Tefalosa lanza tremenda bomba contra Rosángela, incita a que me ataquen en las redes, sus fans son muy agresivos. Tefalosa no pudo disimular su incomodidad por las recientes declaraciones de Rosángel Espinosa, quien aseguró que la hermana de Melisa Loza se puso celosa por el beso con Pancho Rodríguez. En entrevista con América Espectáculos, Tefalosa contó lo que ocurrió ese día del polémico tortazo. No tengo nada personal contra ella ni con Pancho, estoy tranquila, todos son mis compañeros, simplemente le tiré la torta como debía porque si no me sentenciaban a mí, estaba cumpliendo con mi trabajo, se justificó Tefalosa. Asimismo contó que recibe muchos ataques de los fanáticos de Rosángela. Siento que está incentivando a sus propios fans para que empiecen con sus comentarios negativos, sustuvo. Cuando Rosángela buscó encarar a Tefalosa, Melisa Loza no dudó en defender a su hermana. La menor de las losas le dio la razón a la combatiente. Si me quiere defender es válido, ¿cuál es el problema? Indicó Tefalosa quien se negó a estar celosa por el beso entre su ex con la chica. Selfie. Estoy haciendo mi vida, ese es un tema ya cerrado, fue una etapa de mi vida, pero ya terminó, aclaró, muy incómoda la competidora. Loza le lanza fuerte tortazo a Rosángela Espinosa tras versarse con Pancho Rodríguez, está celosa. Rosángela Espinosa arremetió contra Tefalosa luego del fuerte tortazo que ella le dio durante un juego de Esto es guerra. La chica Selfie dijo que fue a reclamarle porque lo hizo, pero que Melisa Loza se metió en la discusión. O sea, no hay que hacerlo de mal lado. Yo lo sentí así y creo que muchos no han visto que antes que metiera el torta le dije que tenga cuidado. Entonces sí, van a jugar de esa manera, es muy lamentable. Muy lamentable. Así, por el beso entre Pancho y yo. Quiero dejar claro que entre Pancho y yo no hay nada. Hay solo una bonita amistad. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.